Hola que tal amigas y amigos sean todos bienvenidos yo soy Alexo un venezolano en Perú y este es mi canal Mundo Alexo por cierto pueden visitar mundoalexo.com en mi página web y si les gusta mi contenido no olviden darle like a el video para que YouTube pues me ayude un poquito con las métricas ya entonces hoy vamos a hablar sobre un tema que ya se ha mencionado pero yo quiero dar mi opinión personal y a mi manera y ese tema es fácil aquí tengo una presentación lista cosas que en Perú es normal y en Venezuela son un lujo o es un lujo cosas que en Perú es normal y en Venezuela es un lujo bueno vamos a ver primero y principal algo que no sé si han tocado en otros lugares pero la velocidad de internet en Venezuela es Tortunet Caracolnet es muy lento por eso digo Tortunet y como pueden ver aquí voy a dar datos estadísticos de lo que es Venezuela en Venezuela tienen un pin de 130 una velocidad de descarga de 0.91 MB por segundo y una velocidad de carga o sea de subida de 0.11 MB por segundo eso es lo normal hay otros planes y creo que se está haciendo algo para mejorar el internet ahora pero de hecho el internet de un teléfono celular en Venezuela es mucho mejor que el internet de una computadora en Venezuela increíble pero cierto salvo algunos casos de gente que tiene un servicio un poco más costoso y para el venezolano es bastante difícil de pagar eso más que nada los enchufados o personas que tienen negocios por internet bitcoin y cosas así se pueden dar ese lujo pero un venezolano común pues no en cambio que en Perú voy a colocar mi plan básico este es mi plan un plan básico de internet mi plan el mío el que yo uso esta imagen la saqué yo de mi computadora yo tengo un pin de 13 una velocidad de descarga de 17.4 debería ser debería ser si por ahí va 20 debería ser 20 pero varía entre 17 y 20 y carga de 2.23 MB por segundo hay gente que tiene muchísimo más pero yo estoy usando el plan más barato de claro el plan más barato de claro es el que estoy usando yo y eso es como que lo mínimo que puedes tener acá en Perú ¿me entiendes? en una computadora por lo menos en mi caso y yo estoy usando wifi yo no estoy usando cable estoy usando wifi imagínense imagínense la gran diferencia bueno para los que no entiendan mucho de tecnología en Venezuela es una M y en Perú no es la gran cosa pero en comparación de Venezuela pues se lo lleva pero volando ok vamos al siguiente punto servicio de agua uff 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 yo he visto muchos peruanos quejándose del servicio de agua y tienen razón porque hay cosas por las cuales hay que quejarse claro que sí pero veamos en Venezuela como pueden ver en esta imagen puse un nudo en el grifo porque literal literal no sale agua en Venezuela en Venezuela no sale agua ahí está la curiosa Valentina saluda Valentina ya que estás ahí saluda ya anda a dibujar anda ok en Venezuela por lo general no hay agua y cuando sale agua por lo general sale marrón esta está clarita yo he visto yo he vivido yo yo estando en Venezuela he visto como sale más oscura ok obviamente no es agua potable no es agua potable en Venezuela y por lo general si te vas a bañar tienes que recolectar agua y bañarte con el agua ya digamos estancadita que que lo marrón se le baje y tal para no bañarte con 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 barro literal no y bueno tiene un costo bastante o sea no importa si pagas o no el agua no te la van a cortar eso sí no te la van a cortar así pagues o no pagues el servicio de agua no te la van a cortar mi mamá si lo pagó así que mi mamá siempre lo ha pagado así que no hay problema en Perú pues sale abundante agua como pueden ver de color cristalino no es potable yo no recomiendo por ejemplo yo no recomiendo que el agua la tomen directamente del grifo tienen que hervirla o tienen que pasarla por algún sistema de filtro para poder tomarla o sea no no se la tomen no hay gente que la toma pero yo no lo recomiendo cuando te vas a bañar pues te puedes bañar con abundante agua incluso mejor si tiene calefacción pero obviamente es un servicio y hay que pagarlo no es gratuito y si no lo paga obviamente te lo van a cortar eso sí las cosas hay que pagarlas amigos hay que pagar por los servicios nada de gratis que no que el agua gratis no eso es lo que genera es que te den un mal servicio tú quieres un buen servicio paga por él normal eso es normal que te cobren por el agua ok dinero en efectivo eso es un lujo en venezuela en venezuela es algo normal en perú es un lujo porque mira para cargar dinero en efectivo por ejemplo aquello puse varias varias cosas no esta lista puede ser muchísimo más larga pero por ejemplo para comprar un pollo gráficamente necesitas esta cantidad de billetes esta cantidad de billetes que mira ya no sé porque ya el cono monetario ya yo no me lo sé pero supongo yo que este es la cantidad este es un billete más grande de venezuela no y como pueden ver un pollo más o menos equivale a esa cantidad de billetes igual un kilo de carne mira hasta incluso un poco más creo y si vas a un cajero por lo general está sin dinero o te deja o te deja sacar una cantidad digamos porque está sin dinero porque bueno cuando lo llenan enseguida se vacía porque un cajero no es tan grande pues y si esto te sirve para comprar un pollo imagínate que tú quieras comprar dos pollos ya vacías el cajero me entiendes en dado caso de que tenga dinero por otro lado el cajero no te permite no te permite sacar mucho dinero o sea te limita si tú vas para para el cajero en perú pues tú puedes sacar cualquier cantidad de dinero que tú tengas obviamente en tu banco si el cajero tiene dinero por supuesto pero por lo general los cajeros tienen dinero y si están vacíos al toque los llenan o sea es algo que es raro ver un cajero sin dinero en perú puede estar mal logrado sí pero no sin dinero me entiende bueno en acá para para sacar una correlación en perú mientras acá necesita este montón 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 de billetes para comprar un pollo en venezuela en perú un pollo a la brasa con su papa con su ensalada todo cocinado ya te puede costar alrededor de 45 soles un pollo con todo pues con todo no un kilo de carne te suele costar alrededor de 20 soles o sea que 45 soles es un billete de 50 y todavía te han vuelto 20 soles un billete de 20 y te dan tu kilo de carne y pues como pueden ver en el cajero siempre 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 hay dinero siempre o sea es raro incluso te pueden dar hasta dólares o sea el cajero está lleno de soles y de dólares es algo muy común acá en venezuela eso sería un lujo en venezuela sería un lujo todo lo que he mencionado acá en venezuela sería un lujo otra cosa que pareciera una locura es que en venezuela echar gasolina o la gasolina como tal es un lujo es un lujo tener gasolina es lujoso o sea obviamente no es lujoso andar oliendo gasolina ni ir a echar gasolina pero pues es algo súper insoportable como podemos ver en primer lugar para echar gasolina tienes que ir dependiendo de la terminación de tu placa de tu carro me explico entonces lunes tiene que terminar en 0 y 6 1 y 2 martes no sé qué miércoles del lado de otra y así increíblemente aparte se hacen unas colasas como puedes ver para echar gasolina siempre siempre te vas a tardar alrededor de unas mínimo unas seis horas para echar gasolina mínimo no por lo que yo he preguntado a mis amigos y hay ocasiones en las cuales ni siquiera hay gasolina en las estaciones de gasolina esto es en venezuela es un lujo echar gasolina por lo visto porque está la gasolina de manera normal cuando en perú pues mira tenemos la gasolinería por lo general hay un a veces están vacías a veces tienen bastantes autos pero no tanto como para pasarse tres horas cuatro horas o incluso ni siquiera una hora en echar gasolina te puedes gastar máximo 30 minutos ya por otro lado pues hay diferentes precios de gasolina dependiendo el dependiendo pues la marca no el tipo de gasolina y también hay una opción que es el gnb que es como un gas que se le echa al auto y es mucho más económico que la gasolina eso sí la gasolina nuevamente la gasolina es mucho más costosa que en venezuela pero siempre hay si siempre hay y nunca va a haber esas colas kilométricas para echar gasolina por eso que te digo un servicio hay que pagarlo para que este servicio sea el competente o sea no no podemos tener cosas subsidiadas y esperar un buen servicio eso eso jamás va a pasar así que como puede ver la gasolina si es un poco más cara pero hay igual está la otra opción que es el gnb y listo ya dependiendo lo que tú necesites y tu carro esté equipado para un combustible u otro pues tú decidirás no ok seguimos con otra cosa que en venezuela es una locura o sea sería un lujo tener algo normal en el transporte público en perú bueno ahorita vemos el de perú pero por lo menos el transporte público en venezuela cuando hay porque no es que siempre pasen autobuses y mira que no si no me voy en este me voy en otro no 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 eso no va a pasar acá acá en venezuela allá en venezuela como pueden ver esto yo lo llegué a vivir yo me llegué a montar yo llegué a ser este tipo o sea igual así como está este tipo agarrado en la puerta yo llegué a hacer eso que está haciendo ese tipo que es un peligro es un peligro yo llegué a estar en esa posición en ese lugar donde no había no había espacio y tuve que estar en la puerta con un tipo atrás otro en la otra ventana yo he llegado a ser esa persona que está allí te lo digo que esto no es mentira porque yo lo he vivido porque pasa esto bueno porque por lo general los repuestos de los y por la misma gasolina que es cara y los repuestos de los autobuses que no se consiguen como cauchos o piezas o aceites o lo que sea que se necesite por lo general muchos de los pocos autobuses que existen están en estas condiciones parados porque no pueden movilizarse esto ha traído a gente entre comillas emprendedora que ha visto un hueco en la economía allí y se ha metido y ha optado por transformar sus vehículos en supuestamente servicios de transporte público pero como pueden ver la mayoría son este tipo de jaulas andantes que no son para nada seguras y que igual vas a ir guindando porque como no hay autobuses pues van como como gallinas en jaulas no eso es una locura pero existe existe y en venezuela y otros que se llaman perreras y también también no no conseguí no lo busqué bien y no lo conseguí perreras pero no me salía pero bueno son como unas camionetas iguales a esto pero más chiquito donde caben menos gente pero van igual de apretados como sardinas en lata lo siguiente pues podemos ver que el transporte público en perú no es maravilloso es una locura es una es un enredo es una locura pero si hay autobuses y a diferencia de venezuela pues no 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 vas bueno a veces hay gente que va como como en la puerta pero no tan en la puerta o sea en la puerta va el que te jala no el que te dice mira autobús está el pibón el cobrador no he visto si he visto que esté muy cerca de la puerta la gente cuando está full pero no he visto que sea la persona que está literal en la puerta guindada o sea una un pasajero no 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 he visto yo no sé si ustedes habrán visto pero yo no he visto en perú un pasajero guindado en la puerta así que esté cerca de la puerta pero no guindado asomado sino eso no lo he visto eso todavía no lo he visto porque te dicen sube 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 te dicen sube 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 entonces te queda no 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 puedes estar en la puerta te te tranca la puerta quedas apretado quedas así pero no se te puede salir la m si tienes diarrea pero no vas a estar guindando en la puerta no entienden o sea tampoco es que van a dejar gente que no entre a la fuerza y no 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 y otras cosas que sí hay en perú son esta estos mototaxis como transporte público mucha gente les tiene rabia a veces porque bueno hay muchos choros que usan eso y roban con ese con ese tipo de vehículo pero bueno ya eso es otro tema hay varios otros transportes en perú como lo son el metrobús y el tren eléctrico pero eso solamente está en la capital así que no lo puedo colocar porque no todo el perú goza de esos privilegios no estoy hablando de todo el perú mira hay autobuses puede incluso hay distritos que digo provincias de Perú en donde no hay autobuses sino que solo hay motos y carros que te llevan a ciertos lugares pero no hay buses entonces algunos lugares, esas son situaciones ahora seguimos el servicio de gas en Venezuela sería un lujo como en Perú es normal el servicio de gas en Venezuela anteriormente era normal no era lujo ni nada pero realmente ahorita pedir una bombona de gas es una cola kilométrica tú mismo tienes que ir con tu bombona vacía, con tu balón de gas vacío hacia la planta de gas a ver si es que tienen gas muchas veces no hay muchas veces no alcanza pero bueno si eres una de las personas poco afortunadas que son la gran mayoría de no conseguir el gas pues igual pasan horas horas, horas, mínimo 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 seis horas pónganselo por ahí como mínimo seis horas para llevar su balón de gas así hayas hecho así hayas acampado en la madrugada para estar de primero igual te vas a gastar tus seis horas o más para poder comprar tu balón de gas ok si no pues que más te queda si no agarrar y echarle leña al fuego como quien dice y cocinar como en la época de pica piedra que todo era artesanal pues si es lo que le ha tocado a muchas familias y esa es la realidad cocinar con gas es un lujo en Venezuela en Perú pues simplemente imaginemos esta situación te quedaste sin gas te quedaste sin gas llamas por teléfono ¿verdad? a cualquier empresa porque hay varias viene un moto un mototaxi con tu balón de gas anteriormente cuando no había esto del virus te instalaba el balón incluso se entraba te instalaba y todo ahora pues te lo deja ahí tú mismo instalas tu balón de gas que eso no es nada difícil y bueno ya tienes gas o sea así de simple y mira se demoran 20 minutos 30 minutos o sea a veces menos o sea y el costo pues es accesible 35 40 dependiendo de lo que tú necesites pues ahí tienes o no un costo dependiendo del tamaño de tu balón de gas si es X si es Y si es T lo que sea otro de los servicios que tiene el Perú como para gas para cocinar es el gas natural que a mí no me gusta mucho esa idea pero bueno está y es un gas que viene inmerso en tu casa aquí lo podemos ver pero en realidad eso es una pared y no se va a ver nada allí pero es para que vean más o menos cómo es la cosa y pues este servicio se paga de manera mensual y si tú no pagas pues te lo cortan nada más eso es todo y creo que es incluso más económico que el del balón de gas pero bueno hay quienes lo tienen hay quienes no se llama gas natural a ver otro ah comer en restaurantes en Venezuela obviamente es un lujo por lo que ya vimos anteriormente el precio de los productos todas estas cosas y solo algunos acá está Maduro solo algunos se pueden permitir esas excentricidades como es comer en un restaurante o comer en abundancia solamente los enchufados la gente con 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 cierto nivel económico o enchufados con el gobierno sino pues si tienes suerte te puedes comer tu arepita con huevo o tu arroz con huevo o tu arroz con queso cositas muy simples también si tienes otro poquito de suerte puede que en tu comunidad haya estas personas que hacen que reciben donaciones del extranjero y hacen como una olla común y empiezan a repartirle a los vecinos que necesiten su platico con su sopa con sus cosas y si eres afortunado porque si no pues te va a tocar ver como haces incluso hay gente que hurga entre la basura para poder alimentarse como pueden ver en Perú comer en restaurantes es algo que a pesar de la pandemia se suele hacer y si no pues también puedes pedir delivery que te llegue a tu casa o ir al lugar y que te den para llevar también puede ser pero es algo que no se ha detenido comer en restaurantes es algo tan normal en Perú y en Venezuela obviamente sería un súper mega hiper lujo hay otras cosas más como por ejemplo comprar una videoconsola de videojuegos comprar una computadora incluso comprar un teléfono celular nuevo de paquete ese tipo de situaciones serían lujo para un venezolano comprar ropa comprar zapatos comprar cualquier cosa comprar champú comprar lo que sea porque todo está excesivamente costoso el costo de vida en Venezuela se ha elevado muchísimo tanto así que incluso devalúan el dólar ellos mismos devalúan el dólar y es una locura realmente Venezuela es una locura y pues esa ha sido mi versión de siete cosas que en Venezuela son un lujo y en Perú son normales o viceversa en Perú son un lujo y en Venezuela perdón en Perú son normales y en Venezuela son un lujo así que nada si te ha gustado este video por favor dale un hermoso pulgar arriba para que me ayudes con el algoritmo de YouTube y por supuesto acá te dejo una hermosa sensual bolita para que te suscribas con mi cara si le das esa bolita te puedes suscribir claro que sí y acá te dejo un par de videos fabulosos para que los mires por favor míralos y por sobre todo me gustaría saber tus comentarios déjamelos en la descripción de este video que digo en la barra de comentarios chau bacalao para que las las